¡Cállense ahí! ¡Vámonos! ¿Qué color son? ¿Qué color son? Ellos son naranjados pero tienen una cosa naranjada aquí Parecido a Chiltota Sí, de medio No, pero la Chiltota es naranjada y tiene la franja amarilla y tiene la negra Ellos son negritos pero esto aquí es como coloradito Algo como naranjado Y aquí por Pico también Son bien arisco Son arisco cuando le vaya a ser que hayan ido Son casi como los que viven en la playa Vaya, siguiente parada Los de laureles Palo de semita Mira, está llueve los mangos Para arriba le dicen al Saitanga ¿Qué cosa? ¿Y con qué lo hubiéramos hecho? Ah bueno Ah, para la cimitomba Si se puede Las cafeteras me hubiéramos traído Una vez que tuvimos caminatas era bueno un día traer algo así O sale mejor en un termo ya preparado Ojalá que unida a servirlo también Si Tenemos Tenemos voladas para Oiga lo que dice el mando En una caminata así Todo lo que agarramos en el monte Hacerlo dice Espec Pensando en el conejo Ya se agarró conejo Agarró conejo Agarró conejo Imagina que hubiéramos agarrado Dos conejos o tres Que viven ahí aquel Ya había salido el almuerzo Tampilón Junior En otra época No hubiéramos cruzado Es que el otro día fuimos a la playa Y decíamos algo así ¿Quién? Ah, no la perdonan Sabes lo que me estaba diciendo seco Sabes lo que me estaba diciendo seco Sabes lo que me estaba diciendo seco Si se fue por aquí Allá Más noches por allá van a andar Por el que acaban los animalitos Y vos crees que no nos parece Cuando dejaremos el plan de cacería Vámonos pues Vámonos pues Vámonos 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 pues Ya me arreo así Vámonos Vámonos ¿Le ha gustado este palo de mango? Si, si, si Ese palito Jajaja Aquí anda Aquí hay más mango, mire Agarrá el tronco 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 Hola Jhon Dale quiero a él alcanzar Dale quiero a él alcanzar Si lo alcanzo Dale pues Si lo alcanzo Dale Ahora alcanzamos el otro El otro Jajaja 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 Yo que no quería que me grabara Jajaja Calmate ni tanto es que mucha espina como así no sé el sabor como que no y me regañaba cuando yo porque están aquí en medio y como una semilla y entonces cuando la tostaba yo siempre la agarraba grandes cuñadas qué rico raya en esas cosas de pind pero ahí es el pantanoso aquí es aquí es pero ahí no van a poder pasar la calle y la entrada por aquí y como decía usted que no conocía aquí sí aquí venimos con el carrito rojo y estuvimos con el carrito digo con el verde viera qué chido de día habían regado aquí así como está aquí mire fue como extremo banano para salir de aquí sí no pero es que ahorita ya no está como con los abecas no ya no no ahorita está durito sí no es que te vas a estar lejos cuando teníamos aquí a la cama y Chuy y nosotros ah mire así así se juega mire ah ya le agarró el color sí y ahí le falta bastante todavía para que se quede y para qué es buena pues a los riñones a los riñones niño esa es supuestamente bien que es buena también para no utilizar pastillas para los riñones también ajá para los riñones tres meses con eso sí el caballo loco le dicen a dónde si llega allá le doy a mamá voy yo voy yo el nancy está ganando aquí pasó el carrito mire aquí fue o no no allá le dimos la vuelta aquí fue la cama ¿a dónde? sí no allá allá sí allí el garrito rojo o cama? el verde claro qué bonitos son azules parecen unas rojas moradas hija no azules ah eso moradas ahí hay otra parada ay yo rato estoy viendo y eso está pensando pasar a ver qué va a pasar pues y eso está pensando pasar no yo no quiero qué te pasó a ver si no paso yo si pasamos todos pasamos no es que yo hasta que voy a brincar pero la chiquita va a tocar hierro de hierro todos vamos a pasar todos pasamos es que ya sabemos pero no que todos pasamos pues me refiero en el me la llevo me la llevo yo la llevo o vas a llevar así enfrente por eso uuuuuh espera espera para ahí pimpó dale para que grabas le tenemos espérate espérate pamadín tontín tontín pey tengame eso no espina por eso tanto que lo piensan en pasar mucho espérate vos espérate vos perrito no va a tirar si usted primero tontín no lo va a sacar ahí mitad esa si llegamos todos tengan fe que vamos a llegar todos venga en esta cama diga si llegamos si llegamos que eso va a pasar yo soy bien negativa que yo soy bien negativa que yo soy bien negativa como voy a pasar yo voy voy que vean como ahí lo único que hay que hay es lodo si no pasan hasta allá no hay grandes estacones y vos lo que tiene que ser más positivo fíjate Nayeli de las florcitas que hacía a la vez y me toca el palo va va me avisa de las que tuvo unas espinas espinas a ver de las florcitas tan bonitas que decía a la vez ahí es que hay que llegar a caer yo quiero saltar este ¿quién me va a llevar la cochila? esta fácil esta fácil dale yo voy donde estoy en la cochila pero me va a pasar yo primero que te quede sin gasolina no hay agua porque no hay agua ay jajajaja 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 mira 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 lo va a caer encima del tronco que anda todo aparado cabe así que es famao dale que te pasó vos ahora pone el y le va a dar todos los zapatos viene ese canal dale 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 suelo dale dale esta tierra con miedo de que sale ahí tira con miedo inseguridad y primero salven la semilla y ya no hay agua no hay agua viene viene pero llegue y de verdad no negra pero ya venía bien fashion y la suricata voladora no está mal el nombre que le puso alejandra si se gata y secada pero volador tenemos que gata voladora y secada y secada y va ganando va ganando va ganando va ganando va ganando va ganando una cosa que la bicha le ha hecho caso a mí me ¡No! ¡No! ¡No te sudes! ¡No te sudes! ¡No te sudes! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡El himnete! la vista para que los niños ya han aprendido sin vergüenza eso es ético Ana Ana, me refiero a cuando yo no parté tiene razón que vergüenza que palmadito usted decía que la hija iba ganando por lo menos yo iré más lejos tienen razón, pero es que nadie ha caído es que no Abby Abby pues no ganaste vos definitivamente hay un ganador ¿y qué te pasó Kevin? yo creí que el sapo había sido ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿qué es eso? le pedí nada perdón está le ponemos le ponemos pausa para verlo después le ponemos pausa para verlo no a qué vergüenza a abrazos abrazos plug y no creo que te le tengo miedo pero por lo menos no pasa la vergüenza y vamos a verlo ya no hay que ver buscame la sombrita